Queremos invitarlos a participar en la convocatoria de videojuegos. Es la primera vez que abrimos en Mintic una convocatoria para la industria y lo que buscamos es que empresas tipo A, las grandes, se junten de dos empresas tipo B para desarrollar videojuegos. Estará abierta hasta el 17 de agosto y es una bolsa de 1.500 millones de pesos para estos proyectos. Todos los detalles de la convocatoria la pueden encontrar en la página de apps.co y cualquier pregunta la pueden enviar a info.apps.co Todos por un nuevo país.